¡Suscríbete al canal! Entonces, la verdad, los partidos siempre preocupan, pero seguiremos trabajando para seguir dándole alegría a la afición. Pues al míster también lo veo confiado, todavía estamos confiándose en el objetivo que queremos todos, que es subir a primera. Esto apenas está empezando y no perdemos la fe de que esto lo vamos a sacar adelante. Pues normalmente, como todo futbolista, esperando una lesión, volver al campo le da un poco de nervio, de pronto que vaya a volverse a romper, sobre todo la lesión que yo tuve, que como soy un jugador potente, de pronto por ahí me volví a romper, pero me sentí bien y me sentí cómodo ya, tras el curso del partido, fui soltando. Sí, la verdad es que nos ha picado mucho porque llegamos primero que ellos, tuvimos opciones, no la metimos. Ellos tuvieron una opción, nos hicieron el gol y ya con eso se vinieron arriba. Ya la verdad nos costó remontar, tuvimos opciones, seguimos teniendo opciones igual, no la metimos. Entonces, por ahí toca revisar un poco porque la verdad es que necesitamos finalizar, porque de local tenemos que ser los primeros nosotros que marquemos. Sí, sí, lo hablamos entre nosotros también, los jugadores lo hablamos. Sabíamos que necesitábamos tener más el balón, por ahí perdimos un poco el ritmo del partido. No jugamos como verdad queremos jugar, como estamos trabajando. Entonces, por ahí eso también nos afecta un poco, no hacer las cosas como las queremos hacer. Siempre preocupa porque tú sabes que es un torneo donde tú tienes que empezar a puntuar desde el principio porque se van muy rápido los que van puntuando, se van y ya luego cuando vas a reaccionar, de pronto por ahí ya no alcances a cogerlos. Toca puntuar desde ya, apenas está empezando, toca ir a Luguelta por los tres puntos. Sí, como te digo, siete puntos son los dos partidos que hemos perdido y un empate. Entonces, por eso te digo, nosotros no estamos preocupados por lo que no hemos podido puntuar todavía, pero seguimos confiados de que ganando dos partidos nos vamos otra vez arriba y cambiará todo y sabemos que lo vamos a hacer. Sí, yo creo que no nos va a afectar la distancia. Nosotros tenemos en la cabeza solamente por los tres puntos. No vamos tampoco a empatar ni nada, solo sabemos que lo que nos sirve y nos va a fortalecer más son los tres puntos. Entre el vestuario la verdad es que tenemos una familia. Todos nos hablamos, sabemos qué es lo que queremos, sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que corregir. En la situación del míster, pues el míster también todos somos humanos y queremos dar lo mejor de cada uno. El míster trabaja fuerte, trabajamos fuerte. En el hecho de que no se nos están dando las cosas como creemos, pues es obvio que van a hablar mal. Si el equipo hubiera estado bien, pues entonces ya el míster fuera un míster de puta madre, pero ya como el equipo está mal, entonces ya van a irse contra el míster. Entonces es algo que no veo bien, pero luego yo sé que del transcurso del torneo todo va a ir cambiando y van a ver los resultados de que el míster trabaja bien. Nos preocupa más en no encajar nosotros, porque igual si a ti te encajan un gol, si tú en segundo tiempo sales y encajan los que tienes, pues si tú te pones a ver la jugada de partido, hemos tenido más llegada nosotros que ellos. Entonces lo que no encaja, lo que nos preocupa un poco es que de pronto lleguemos y no finalicemos nosotros. Gracias.